Bajo los pilares de inteligencia artificial, digitalización, automatismo y electrificación, Case presentó su gran porfolio de tractores, cosechadoras y pulverizadoras en el marco de Agroactiva 2024. A continuación en AgroTV, una especialista como Rodrigo Lanziotti detalla las características del concept, este formal eléctrico que sin lugar a dudas es la primera innovación de muchas que vendrán a futuro. Hace un año atrás lo veíamos como concepto y hacia dónde va la marca de electrificación y nos pareció muy importante y da la relevancia que tiene el sector argentino y el productor argentino poder materializar en un concepto, como hablamos de una estrategia a largo plazo, cómo puede hacerse presente y rápido dentro del productor. Hoy el Farma Eléctrico acá hace la conjunción especial entre los pilares que venimos hablando, electrificación, autonomía y conectividad. En este caso este concepto está diseñado para lo que son economías familiares o municipalidades o trabajos a pequeña escala o economía regional. Es un utility, es primo del Farma Eléctrico, que permite que yo pueda realizar ciertas actividades dando no solo el cuidado ambiental, sino también la eficiencia. Ahí hablamos un poco de qué ventaja tiene la electrificación o qué ventaja tiene un tractor eléctrico o un combustión, o a la entrega de potencia apenas arranca. Si hablamos que un tractor a 700 RPM me está entregando los 75 se ve que tiene, cuando yo en un combustión debería trabajar a 1.800, con lo cual esa ineficiencia hace que yo pueda generar. Y que está adaptado a esta utilidad, a esa pequeña escala regional, donde permite que son jornadas cortas de trabajo, donde yo necesito versatilidad y necesito eficiencia y obviamente autonomía. Yo con un tractor que no solo es eléctrico, sino también tiene autonomía, que permite, por ejemplo, ser más eficiente con la mano de obra. Porque el operador no necesariamente tiene que estar adentro de la cabina para poder realizar ciertas actividades. ¿Y cuáles son los sensores y cámaras que tienen incluidas en este concept para trabajar en conjunto al productor en los trabajos diarios? Básicamente en el techo, lo que llamamos la parte de su techo, son 8 cámaras más una frontal, donde eso no solo va mapeando el 360, sino permite, como por ejemplo mencionarte, alguna ventaja como el sistema Follow Me. Es un sistema donde el operador sube, escanea su rostro facial, baja y el tractor lo reconoce. Entonces lo va siguiendo en ciertas actividades. Por ejemplo, ¿para qué puede ser útil esto? A la hora de abrir una tranquera, no hace falta que se haga una persona abrir. El tractor puede bajar, el operador baja, gesticula y el tractor acompaña. O las tareas de recolección, por ejemplo, cosecha de hortalizas o trabajos de piña, por ejemplo, donde tiene que ir avanzando a muy baja velocidad para ir recolectando cierto tipo de cosas. Entonces esto permite jugar con la eficiencia y vemos como la tecnología no solo se integra con la electrificación, sino también como la inteligencia artificial y la autonomía está en pos del productor. ¿Y cómo la conectividad toma el centro de la escena para conformar un ecosistema eficiente y productivo? En conectividad, hablamos del ecosistema. Es esa herramienta intangible que nos permite conectar todas las cadenas, el eslabón productivo dentro de la marca. Y de que esa de ellos está muy claro, donde nuestro centro, nuestro Connect Room, de cada uno de nuestros consumidores de fábrica, donde consolida esa información y cómo también se va conectando con todos los actores de la cadena o el eslabón productivo. Por eso hablamos de una cosechadora o hablamos, por ejemplo, de un tractor que esté conectado. Yo también, distintos sectores dentro del productor se van asociando, como son las empresas de semillas, también fertilizantes, y cómo podemos conectar toda esa información que está generada por el sistema, darle un valor agregado, que es procesarla y que el productor pueda tener en su palma de la mano, poder trabajar. En base a esta feria tenemos una novedad referida a eso. Tenemos PhilOps, estamos lanzando el prelanzamiento del PhilOps, una herramienta mucho más intuitiva que va a permitir que el productor pueda tomar decisiones en tiempo real y más ágil a la hora de toma de decisiones. Nosotros veníamos trabajando con dos plataformas que generaban la FS Connect, que consolidaban toda la información de estos productos. PhilOps lo que hace es poder darte una mejor capacidad de procesamiento de esa información, una limpieza y entregarte de una forma más simple una información que vos puedas procesarla. Con lo cual esto nos va a dar agilidad a la hora de la toma de decisiones del productor. Simplificando, siempre hablamos de innovación, de tecnología, y también tiene que ser simple y tiene que ser efectiva para que el productor pueda tomar las decisiones cuando él las necesita. Por eso siempre hablamos de eficiencia, pero también cuidamos la rentabilidad del productor argentino. La cosechadora Case IH Axial Flow 250 Automation garantiza un trabajo de calidad y alto rendimiento en todos los terrenos. La Ancioti comparte los beneficios de la tecnología embarcada y la simplicidad operacional de este producto de fabricación nacional. Se viene trabajando y se viene invirtiendo mucho en nuestro pueblo industrial en Ferreyra. Todos los años venimos generando nuevas líneas de producto que van trabajando. El último año tuvimos varias novedades importantes porque apareció la tecnología, apareció la inteligencia artificial dentro de nuestra serie de cosechadoras 250. Obviamente sigue ampliando a nivel de cabezales y se va trabajando para que el productor pueda tener las soluciones que él necesita. Y obviamente el futuro nos depara cosas mucho más importantes para que hay dentro de la marca a la hora de producción nacional. Con lo cual hoy tener una planta que producimos ya toda nuestra línea de cosechadoras dentro de nuestra planta, toda la línea de tractores, sumado también cabezales y los primeros pasos que está dando en lo que es pulverización con nuestro Patriot. Esto va a dar al productor argentino una solución local. La importancia no solo de la nacional, sino la importancia de que está hecho ad hoc para lo que ellos necesitan. Está testeado donde ellos trabajan y producido por personas que acompañan día a día la jornada global de clientes. Ese agregado de valor junto a la tecnología que incorpora la marca hace la diferencia a la hora de poder entregar una productividad, una rentabilidad diferente que puede percibir el productor a la hora de poder trabajar con nuestros productos. Y de los eléctricos ahora pasamos a la potencia del Magnum Black Edition. ¿Qué tecnología tiene embarcada este constructor de marca de case a nivel global? El Black Edition es un adicional aniversario de que se conmemoran los 20 años de producción de Magnum en Latinoamérica, que es un dato no menor, donde en esa etapa Sudamérica empezó a ser uno de los puntos estratégicos a nivel mundial y obviamente Argentina forma parte de ello. Es una edición especial que tiene algunos detalles de la marca donde hablamos de exclusividad o hablamos de esa experiencia distinta a la hora de usar nuestro producto. Obviamente es un Magnum AFS Connect, como ya comercializamos, pero con detalles bastante interesantes en cuanto a conectividad, tapizado y viene a entregar ese plus que uno busca a la hora de buscar una edición especial. Con lo cual obviamente es un tractor que hablamos de robustez, o sea, tecnología y conectividad que entrega, está plasmado un poco con identidad de marca, que eso nos hace o nos enorgullece poder darle al productor argentino la posibilidad de tener un producto de semejante de magnitud para el mercado. En Agroactiva, Case desplegó su gran porfolio de soluciones tecnológicas. Rodrigo Lanciotti detalla los planes de financiación vigentes para acceder a toda su línea de productos. Obviamente todos los años el mercado nos da desafíos nuevos. Hoy nos preparamos para encarar desde un lado y termina saliendo hacia otro. Lo importante es poder trabajar con financiación propia a través de S&H Capital nos permite a nosotros poder ser mucho más ágiles a la hora de entender las necesidades del productor. A lo mejor tiempo atrás no se generaba una necesidad, pero la línea en dólares vuelve a ser competitiva y vuelve a ser buscada por el productor, con lo cual desenvolvimos y trabajamos en línea en dólares y S&H Capital nos permite eso, darte una solución, sea un pequeño productor o sea un gran productor o moneda pesos dólar poder trabajarlo. La idea es que trabajamos ad hoc. De la misma manera que generamos un producto para entregar al cliente de un tractor, también lo diseñamos a la hora de nivel económico. Con lo cual cualquiera de nosotros a través de S&H Capital va a poder identificar cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades para poder invertir y seguir dando un paso en tecnología, que el productor argentino se caracteriza por eso. La inversión a tecnología hace lo que hoy seamos referente a nivel mundial en producción.